Señores, pedimos no a la usura bancaria. Período de gracia, intereses cero. Toque, 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 toque. Bueno, préstamos con intereses, no logro leer. Con intereses bancos, bajos, me imagino. No puedo leer bien, pero lo que sí da cuenta, sí lo que da cuenta es que estas personas están tratando de que la gente, que todo el país, que gobiernan este Perú hermoso, los escuche. También son parte de la nación. Tenemos a nuestro oyente en la línea. Sí, lo tenemos el señor que nos mandó el video, que es de Los Olivos, está en la línea en este momento. Muy buenos días. ¿Por qué no nos cuenta su caso, por favor? Sí, muchas gracias, señorita Karina. Muy buenos días, señor. Lo que me sucede es que yo estoy indignado. He estado escuchando el mensaje del Premier y, lamentablemente, hace oídos sordos a la protesta de todos nosotros que nos vemos imposibilitados de pagar estos préstamos con intereses usureros. El Premier no se da cuenta que estamos en una pandemia, no se da cuenta que ya no hay trabajo y, si hay trabajo, los ingresos son menores. El Premier no nos está considerando como personas iguales. Yo le quiero decir al Premier de que hay igual razón, igual derecho, señor Premier. Si ustedes a los bancos les han dado préstamos con periodos de gracia de un año, les han dado préstamos con intereses, pero muy mínimos. ¿Por qué a nosotros, los ciudadanos, que efectivamente estamos pagando nosotros como agraviados toda esta pandemia por este virus que, lamentablemente, nos está agobiando, no nos trata igual? Señores del Gobierno, señores del Poder Ejecutivo, usted, señor Presidente, tiene que ver el bosque, no tiene que mirar el árbol y tiene que sacar una ley para que nosotros tengamos el periodo de gracia, porque si no se va a propiciar una convulsión social que nadie desea, que nadie quiere, pero que, lamentablemente, ustedes, por su ceguera, por su teopía, nos están llevando a eso. Yo quiero hacer un llamado también al Congreso de la República, que si el Poder Ejecutivo no toma las medidas del caso, no le den el voto de confianza a este Premier, porque lo que están originando o lo que se va a ocasionar es un problema social que no se puede ya articular con esta pandemia a dónde quieren llevar al país. Entonces, como ciudadanos, como ciudadanos, ya no debemos estar pidiendo súplica. Nosotros debemos exigir que el Poder Ejecutivo nos trate también como peruanos de igual categoría. No tendremos dinero como los bancos, pero tenemos derechos. Entonces, ese es mi llamado y, por supuesto, el agradecimiento nuevamente a Radio Exitosa. Gracias.